La Paz de Cristo, con cada uno de ustedes, todos los hermanos aquí, los que estamos aquí, vamos a escuchar la Palabra de Dios. ¿Cómo lo amarramos? Siempre hay en su teléfono, va a que... Tienes que... No, toma aquí. Póngalo en silencio. Anda al medio. Tenlo ahí en la mano por mientras. Escuchar la Palabra de Dios. No tengo dónde más. Y si alguien estuviese mascando chicle, sácalo de la boca, porque es el momento de escuchar la Palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanas, hermanos? No es que sea malo de masticar ágalo después de salir de aquí de este lugar. Aquí se prohíbe porque es escasa de Dios. Así que, hermano, vamos a ceder el tiempo a nuestro hermano Pastor Hugo, que él nos va a predicar la Palabra del Señor en esta preciosa hora de la noche. Un grande de palmas, señores, hermanos. Eso nos cuenta, Señor, porque estamos de gusto. Hermano, bendito Dios, que él, pues, hace algunos días, pues, estábamos viendo siempre en las redes sociales, pero ahora lo estamos viendo en persona. Así que, hermano, es una bendición tener al siervo del Señor con nosotros. Así que, ofrenda de palmas, Señor, en esta hora, hermano. Gracias, hermano, bienvenido. Dios le bendiga. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios bendiga a la Iglesia. Gracias. Palmas de alabanza para el Señor. Que Dios les bendiga grandemente, amados hermanos. Yo doy gracias al Señor por esta bendición, esta oportunidad de poder estar aquí, en este lugar, acompañándoles en este 19 aniversario de los varones, que el Señor les, del cuerpo de varones, que el Señor les bendiga grandemente. Gracias a nuestro pastor por la invitación al cuerpo de varones, a cada uno de ustedes. Gracias por todos los que cantaron las alabanzas. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Me acompaña mi esposa Bernarda, mi hija Samara, quienes están aquí con nosotros, para la gloria del Señor. Hemos viajado desde lejos, amados hermanos, creo que son 12 horas de viaje en avión. Está bien lejos Chile, desde Sudamérica, amados hermanos, hasta acá, para la gloria del Eterno. Llegamos en la mañana, estamos contentos de estar con ustedes. Gracias por la invitación, hermanos. A Dios la gloria. Amén. Dios bendiga a los pastores presentes. Si hubiese otro ministro, el Señor les bendiga grandemente. Les voy a invitar a buscar la escritura, amados hermanos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, del Evangelio de San Juan. Evangelio de Juan, capítulo 18. No tienen monitores, ¿verdad?, para escucharse aquí. ¿No pueden voltear un monitor para acá. Ah, ya. A ver si puedes poner uno, hermano, gracias. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A su nombre. Evangelio de Juan, capítulo 18. Yo voy a leer solamente, amado hermano, un versículo por aquí en el 37. Leo esta palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios y la Iglesia. Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén y amén. Oremos al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, vamos delante de tu divina presencia a esta hora de la noche. Dios mío, Padre Celestial, desde aquí, Dios mío, Padre amado, para todos los hermanos que están viendo y los que escuchan a través de la radio. Señor, bendiga usted a cada uno de los presentes. Señor, yo le pido, Padre Eterno, que usted me ayude para predicar su palabra. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra poderosa. Su palabra, Dios mío, Padre Celestial, que convierte al alma del hombre, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesucristo, yo le pido que me ayude a predicar esta palabra, me dé la sabiduría. Me ayude a ordenar las ideas, los pasajes bíblicos. A recordar, Dios mío, Padre, los pasajes bíblicos de la Escritura para compartir en esta noche con mis hermanos. Y yo predicaré, Dios mío, y te pido que mientras predico tu palabra, haya, Dios mío, alabanza en los labios de nuestros hermanos. Dios mío, Padre, la confirmación del amén, que, Padre amado, por misericordia, añada a usted bendición a esta palabra. Sanidad, Dios mío, restauración, liberación. Y yo predicaré y lo haré, no para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Levante las manitos del cielo y diga, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Tomen su asiento, hermanos, que el Señor me los bendiga. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Gloria al Señor para siempre. Fíjense que estas son las palabras del Señor, amado hermano, ya a poco de, bueno, este es el momento de, ya donde empieza la crucifixión. El Señor ha pasado toda la noche, amado hermano, castigado, azotado, golpeado. Y ahora, al día siguiente, por la mañana, lo sacan y lo llevan ante Pilato. Lo llevan, amado hermano, afligido, golpeado, para ser juzgado. Y es aquí donde hemos leído hoy día este pasaje bíblico. ¿Saben, amado hermano, miraba este pasaje de la Escritura? Gracias, hermana. Gracias. Miraba este pasaje de las Escrituras. Y en esta Escritura, amados hermanos, vemos al Señor Jesucristo llegando al final de su ministerio. Llegando al final. Gracias, hermana. Gloria al Señor. Demos palmas de alabanza al Señor, hermanos. Hermanos, vamos a acabar los paseos. Se acabaron los paseos, las conversas, como dijo el pastor al principio, las comedoras de chicle, la ida al baño. Estamos en la palabra ahora, esto es importante. Yo viajé desde lejos para compartir la Escritura con ustedes. Y espero que en este momento escuchemos la palabra con atención. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La palabra es importante y deben prestar atención a ella. ¿Amén, hermanos? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dije, amados hermanos, que el Señor Jesucristo vino con un propósito. Y aquí ya está, amados hermanos, a minutos, ¿cierto?, de ir a la cruz. Es lo último de la vida, amados hermanos, antes de la crucifixión. El Señor Jesucristo vino con un propósito y lo cumplió hasta el último día de su vida. Hasta el último día de su vida aquí terrenal, en su cuerpo físico. Él vino a este mundo con un propósito y lo llevó a cabo. Nunca se desvió ni a derecha ni a izquierda. Él siempre se mantuvo en una línea recta en lo que vino a hacer este mundo. A él no le importó el gobierno, no le importó los edificios, no le importó lo terrenal, lo material. A él, amados hermanos, no hubo nadie que lo pudiera mover del propósito que el Padre le entregó para su vida. ¿Cuántos se alegran por eso? Gloria a Dios para siempre. Entonces, amados hermanos, visto de este punto de vista, para introducirnos en el tema, pensaba por un momento, amados hermanos, en la claridad que tiene que tener nuestro llamado. El llamado a cada uno de nosotros, el llamado como Iglesia. La Iglesia tiene un propósito de ser aquí en la Tierra. La Iglesia tiene un propósito de ser, los creyentes tenemos un propósito. Y cada uno de nosotros en particular, de alguna manera, fuimos llamados por el Dios del cielo a este caminar, al Evangelio. No sé cuántos de los que están aquí fueron llamados por Dios. Yo tenía 20 años de edad cuando Cristo salió a mi encuentro y me llamó al Evangelio. Me llamó a la salvación. ¿A cuántos los llamó el Señor a ser salvos? Nos rescató, nos cambió, nos transformó. Cambió nuestras vidas. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, amados hermanos, nuestro llamado como creyente o como Iglesia, muchas veces se opaca. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces nos cuesta avanzar. No podemos hacer la obra de Dios si estamos en esta condición. Y creo que aquí donde batallamos, cuando nos detenemos, se opaca, se detiene el llamado de Dios en nuestras vidas. Creo, gloria al Señor para siempre. Aquí es donde está el problema, en que perdemos muchas veces la visión, el norte, lo que Dios nos ha llamado. Porque nos desorientamos, miramos a la izquierda, a la derecha. Aparecen cosas en nuestras vidas, ya sea en la parte material, en la parte del trabajo, en la parte familiar. Y empezamos a desviarnos, a estancarnos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. Perdemos muchas veces la visión. Y hoy día no me va a decir que no, porque miramos a nuestro alrededor, en el mundo cristiano, y vemos, amados hermanos, una Iglesia que ha perdido la visión. Usted me va a decir, pero ¿cómo, pastor? Si yo creo que estamos totalmente bien. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy día vemos, amados hermanos, que en el mundo entero, la maldad se está legalizando. Hoy día vemos en el mundo entero, en muchos países del mundo. Amados hermanos, ¿cómo crece el mal? ¿Cómo se desarrolla el plan maquiavélico de Satanás? Gloria al Señor. Esperamos que terminen los hermanos y ya seguimos con la prédica. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vemos hoy en día, cómo el diablo, en este tiempo final, ha sacado toda su artillería infernal contra la Iglesia. Fíjese que antes de venir acá estaba viendo un video donde aparece un hombre, amado hermano, vestido de mujer, que es un travesti. Aparece en internet, por todos lados está regado el video ahora, donde él habla del Espíritu Santo. Aparece en un altar, vestido de mujer, es un hombre, vestido de mujer y profetiza. Y los pastores le ceden el altar. Y lo están llevando de un lugar a otro, a las radios, a entrevistarlos, porque hoy día dicen estamos en un tiempo libre, en un tiempo de libertad, donde todo el mundo puede hacer lo que quiera, vestirse como quiera. Y es verdad, en el mundo secular allá afuera vemos que estos países, amados hermanos, como Estados Unidos, Canadá, y muchos países modernos, aceptan leyes para, amados hermanos, que todos veamos que es simplemente, amados hermanos, normal que un hombre con un hombre se casen, que una mujer con una mujer se casen. Se quedaron mudos hoy día. ¿Quién puede alabar a Dios? Y vivimos, y estamos sumergidos en medio de una sociedad que se ha pervertido, se ha degenerado. Y en medio de todo esto, amados hermanos, o sea, bíblicamente podríamos decir que estamos viviendo en medio de Sodoma y de Gomorra. Pero los cristianos de hoy, voy al tema, como están desenfocados, hoy en día, ¿quién se quiere meter en problemas? ¿Quién quiere alzar la voz profética? ¿Quién quiere pararse en algún lugar y decir así, adizo el Señor? Hoy en día, ¿dónde están los profetas de Dios, los hombres de Dios como en la Biblia? ¿Dónde vemos los Elías, los Jeremías, los Juan el Bautista de este tiempo? Hoy en día vemos los predicadores, amados hermanos, demasiado amorosos con la gente, tirando desde los altares puros caramelos y chocolates. Y en las iglesias las tenemos enfermas de diabetes espiritual. Porque le tiran pura azúcar, puro dulce, desde el altar. Y es por eso que hoy en día vemos la calidad de cristianos que tenemos, gente sin compromiso, gente tibia, gente fría, indecisos, neutrales, que no tienen compromiso con la fe genuina. Es lo que vemos hoy en nuestro alrededor. Nadie quiere alzar la voz, todo el mundo quiere estar cómodo. Han decidido sentarse en las galerías de la contemplación. Es más fácil mirar desde afuera cómo se desarrolla, amado hermano, el plan escatológico en este tiempo donde todas las señales se están cumpliendo, donde Israel sigue avanzando, donde los musulmanes siguen avanzando, donde las guerras en el mundo siguen avanzando. Rusia contra Ucrania. ¿Cierto? China desarrollando todo eso. Arriba en el espacio. Están caminando, amado hermano, con robots, en Marte, en la luna, conquistando, moviéndose. Y nosotros aquí abajo, como iglesia, la iglesia fría, tibia, ciega. La iglesia de este entonces, amado hermano, no la vemos en ningún lado. Los concilios más grandes de este planeta Tierra. Llámese Asamblea de Dios. Llámese como se llamen. Hoy día, amado hermano, han desertado, están del otro bando. En sus altares están predicando homosexuales. Abiertamente reconocidos y todo el mundo los aplaude. Cuando la Biblia nos dice que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos. ¿Hay alguien aquí que pueda decir amén? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, amados hermanos, vemos en la Escritura, en lo que hoy día hemos leído, gracias hermano, en lo que hoy día hemos leído, amados en el Señor, vemos que la iglesia en la cual hoy día estamos, ya llevo tres pañuelos aquí hermano, gracias. Yo no acostumbro a que suban al altar mientras estoy predicando, por eso estoy un poco incómodo. Que me ponen agua. ¿Qué pasa en el pañuelo? Estamos predicando la palabra hermano, gloria al Señor. ¿A su nombre? Entonces dije, amados hermanos, que esto se está desarrollando en el mundo, porque no sé si ustedes están esperando, pero pronto suena la trompeta. El arrebatamiento de la iglesia puede suceder en cualquier momento. Según lo que está sucediendo en el mundo en este momento, amados hermanos, Cristo, amados en el Señor, todos los que estudian la Escritura dicen que ya debió haber venido. Ya debió haber venido por su iglesia. Y si alguien dice, pero ¿y por qué no ha venido? Es porque ha tenido misericordia de todos los que estamos aquí. Porque a lo mejor si hubiera venido ayer o antes de ayer, nos hubiera pillado tibios, desviados. Porque no me van a decir que, amados hermanos, hoy día estamos sirviendo fervientemente a Dios. Y que con Dios todo y sin Dios nada. Pero nos vamos de aquí de la puerta de la iglesia hacia afuera. Se olvidó muchas veces el cristianismo. El único compromiso que tenemos es con venir al culto. Nuestra religión que tenemos, hoy en día, amados hermanos, el cristianismo que tenemos, es simplemente un compromiso de ir al culto. Pero después que salimos de la puerta hacia afuera, nos olvidamos del Cristo, nos olvidamos del cristianismo, nos olvidamos de su palabra. Y lo único que nos importa, es el Dios mamón, el Dios del dinero. Trabajar hora extra, hacer plata, ¡Gloria al Señor! ¿Hay libertad para predicar o no hay libertad para predicar la palabra? Digo porque en algunos lugares me invitan a predicar y luego que me escuchan predicar se asustan. Y santo Dios, ¿de dónde sacaron a este hombre? ¿Quién invitó a este hombre? ¡Gloria al Señor! Por eso antes que me inviten, le digo a los pastores, pastores, ¿ustedes han visto mis predicas? ¿Han visto lo que yo predico? ¿Han visto cómo me paro en las plazas a predicar? ¿Usted sabe que llevo cinco años demandado por el mundo homosexual? Estoy en la corte, y este próximo mes de diciembre me toca estar ahí. ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? ¡Alabia a Cristo en esta noche! Así como vemos la iglesia y vemos a los cristianos de hoy difícilmente podemos avanzar, porque vemos muchos cristianos materializados, metidos en el consumismo, no se digan estos días que vienen, estos días de Navidad, no sé qué pasa, que el mundo entero se vuelve loco, y se vuelve loco por la Navidad, y el consumismo, los regalos, hay que disfrazar la casa, y aquí hay que poner el pino, el árbol, con la estrella ahí arriba, que ni siquiera saben el significado de todas esas fiestas paganas, fiestas católicas, pero entra el consumismo, entra el alboroto, y la gente se vuelve loca, en estos próximos días, si la fiesta de la Navidad fuera una fiesta cristiana, ¿por qué la celebran los impíos? Si los impíos jamás quieren tener nada que ver con los cristianos, ¿por qué la celebran los impíos? ¿Por qué toman tragos en el día de la Navidad? ¿Por qué la celebran los impíos jamás? Hacen fiestas, comilonas, en la noche se emborrazan, si fuera algo de Dios esa fiesta, a mí la Biblia jamás me manda a celebrar el nacimiento de Cristo, la Biblia me manda a conmemorar, a recordar siempre la muerte y resurrección del Señor, alguien que diga amén en esta noche hermano, a su nombre, entonces amado hermano, dije que muchas veces nuestro llamado como creyente de iglesia se opaca, difícilmente podemos avanzar, no podremos hacer la obra del Señor, y creo que es aquí donde batallamos, donde está el problema, en que perdemos la visión, perdemos el norte muchas veces, y es por eso que fácilmente nos movemos, nos desubicamos de nuestro llamado, es por eso que no hacemos bien la obra de Dios, alabado sea el nombre del Señor para siempre, la realidad de hoy en día es esta, que la gran mayoría de hermanos, estamos muchas veces desubicados del centro del llamado que Dios nos hizo, alabado sea el nombre del Señor para siempre, por eso es que no hay avances, por eso amado hermano, es que no estamos al frente de la batalla donde Dios nos llamó, bendito sea el nombre del Señor, estamos enredados en la vida, en los afanes, en el consumismo, las iglesias en lugar de buscar del Señor, están enredadas en diferentes actividades mundanas, fiestas paganas, hasta partidos políticos, es por eso que cuando el Señor llamó, miren la escritura, cuando el Señor llamó a Eliseo, en el antiguo testamento, a través del profetería, lo llamó al ministerio, inmediatamente él dice que, le dijo espéreme mi Señor, se despidió de la familia, mató las juntas de huellas que tenía, voy a explicar porque muchas veces hay gente que no ha leído la escritura, y no sabe lo que estoy hablando, Eliseo es un hombre que está trabajando en el campo con varias juntas de huellas, o sea, diríamos es alguien que tiene recursos, porque hasta el día de hoy, en mi nación, en Chile, en el campo, para comprar un buey, tienes que tener como 1.500 o 2.000 dólares, para tener un buey de trabajo, ellos trabajaban con una yunta, con un yugo y con araos, ellos tenían a varias personas trabajando con él, entonces, Eliseo tenía su pequeña compañía, de araos, trabajaba en la tierra, y el profeta Elías pasó por el lado de él, y le tiró el manto de él, llamado encima, y cuando Eliseo supo lo que estaba sucediendo, que Dios le estaba llamando, inmediatamente dice que se despidió de su familia, y dice que agarró los bueyes, y los sacrificó a Jehová, y dice que con los yugos prendió el fuego, y dice que hizo un holocausto, y entregó todo eso al Señor, alguien me preguntará, pero por qué hizo eso Eliseo, Eliseo hizo eso, porque Eliseo sabía que Dios le estaba llamando al ministerio profético, Dios le estaba llamando al ministerio a trabajar en la obra de Dios, y él tenía que irse atrás del profeta Elías, él no podía dejar nada atrás que lo estuviera llamando después, él no podía dejar algo atrás que lo estuviera quizá, amado hermano, desubicando del llamado que Dios le había hecho, mató los bueyes, quemó los yugos, con los que araba, ubicándose en el centro del llamado que Dios le había hecho, primera de Reyes capítulo 19, versículo 21 en adelante, cuando los discípulos fueron llamados por el Señor, se les dijo que tenían que dejar las redes, tenían que dejar las barcas, y tenían que seguir al Señor, ¿se acuerda que el Señor pasó por el lado de ellos y les dijo, ven y sígueme? A otros les dijo, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres, ¿cuántos se acuerdan de eso hermano amado? Ellos tenían que ubicarse en el centro del llamado que Dios les estaba haciendo, o sea cuando Dios llama a alguien, esa persona no debe enredarse en las cosas del mundo, esa persona no debe desubicarse, salirse del centro de lo que Dios les está llamando, por eso que no es bueno que los pastores, los que vamos al frente, o los ministros, los que predicamos la palabra, estemos metidos en negocios, estemos metidos en una y otra cosa, desubicados de donde Dios nos llamó, y perdemos la visión, y después hay pastores empresarios, y después hay pastores amados hermanos llenos de negocios, y después hay pastores que tienen toda la vida ocupada en las cosas del mundo, y no en la palabra, no en la oración, no en la iglesia, no en la visión que Dios los puso, ellos dejaban todo para ubicarse en el llamado de Dios, para entregarse de lleno a lo que Dios lo había llamado, y nunca jamás regresaron atrás, ¡Santo es el Señor! Hoy día encontramos gente que son capaces de cualquier cosa, amados hermanos, por tener la ciudadanía americana, son gente capaz de arriesgar su propia vida por conseguir papeles, gente, amados hermanos, que son capaces de hacer cualquier cosa, pero no encontramos gente que esté dispuesta a arriesgar su vida por el Evangelio, cuesta encontrar gente que esté dispuesta, amados hermanos, a cualquier cosa, por tener su nombre inscrito en el libro de la vida y arriba en el cielo. Gloria al Señor para siempre. A su nombre, a la iglesia primitiva del libro de lo hecho, en un momento también se le dijo que no se moviera, cuando Cristo ya había muerto y resucitado, Cristo ascendió al cielo y a la iglesia se le dijo que no se movieran de Jerusalén, porque dentro de muy poco serían investidos de poder desde lo alto. Iba a venir el Espíritu Santo sobre ellos y no debían desenfocarse, no debían moverse, no hagan nada, dijo el Señor, hasta que sean investidos de poder desde arriba. ¿Cuántos dicen amén hermanos? Y la iglesia obedeció y esperó en Jerusalén hasta que vino de repente, dice la Escritura, en la oración donde estaban, en la casa, en el aposento alto, en el segundo piso, estaban todos orando, clamando al Señor, igual como claman ustedes hoy, gloria al Señor para siempre, estaban todos clamando, y de repente, dice, y de repente, entró en ese lugar, se derramó el Espíritu Santo, y dice que era como un viento recio que sonaba y golpeaba aquel lugar, gloria a Dios, fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo, Dios los bautizó, hablaban en lengua, se asentaron sobre las cabezas, lenguas como de fuego, repartidas según el Espíritu les daba, gloria al Señor para siempre, eso es capítulo 1, versículo 4, la orden que se les da, que no se muevan de ahí, hasta que reciban poder, gloria a Dios para siempre, Cristo vive, y ese llamado de mantenernos, ese llamado de ubicarnos, ese llamado de no desviarnos a diestra, a diestra ni a siniestra, amado hermano, ese llamado, es el que Dios nos hace a nosotros, gloria al Señor para siempre, ese llamado es nuestro, ubicarnos, no estar aquí como venga, ni muchas veces, amado hermano, a la aventura simplemente, estar ubicado donde Dios nos llamó, o sea, estamos hablando de ser o no ser, alguno dice, amado hermano, no es que no estoy bien convertido, no estoy bien, tengo un pie afuera, un pie adentro, no, aquí somos o no somos, ¿cuántos dicen amén hermano? gente desubicada, enredada, eso no es lo que Dios quiere, en esta lectura de que hoy día hemos leído, no habla, amado hermano, de la definición clara que tenía Jesucristo en su vida ministerial, fíjese todo lo que ha vivido, y ahora llega el momento de ir a la cruz, pero hasta este momento él tenía claridad absoluta a lo que Dios lo había llamado, Cristo desde su nacimiento vino para hacer la obra de Dios, en su niñez, lo vemos, amado hermano, cuando él dice, en los negocios de mi padre me conviene estar, lo vemos metido con la palabra, lo vemos metido serio con las escrituras, él jamás a la edad de la juventud, anduvo, amado hermano, desubicado, perdido, desentrado, de la voluntad del padre, a él cada vez que lo vemos en las escrituras, lo vemos en el centro, en la perfecta voluntad de Dios, ¿cuántos dicen amén ahora hermano? Gloria al Señor para siempre, en todo su ministerio, él estuvo dedicado a hacer la obra de Dios, nunca se detuvo, nunca paró, nunca, amado hermano, se movió de la voluntad del padre, siempre estuvo centrado en la voluntad de Dios, cuando se reúnen en el pozo de Jacob, con la mujer samaritana, venía él con los apóstoles, los discípulos, dicen que tenían hambre, estaban cansados, era tarde, y él vio a una mujer que venía a sacar agua del pozo, y le dijo, mujer, dame de beber, y la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío, me pide a mí que soy samaritana, de beber, porque entre judío y samaritano no se llevaban, bendito sea el nombre del Señor, Jesús le empezó a predicar a ella, gloria al Señor, y le empezó a decir que él tenía un agua, un agua viva, gloria al Señor, y que esa agua, el que bebiera de esa agua, nunca más tendría sed de este mundo, ¿cuántos dicen amén hermanos? Y fíjense que los discípulos, dicen que fueron a la ciudad, les dijo él, vayan a comprar, ellos fueron a comprar de comer a la ciudad, él le predicó a la mujer, la mujer fue a la ciudad a buscar gente, y le dijo, he encontrado un profeta verdadero, un hombre de Dios, porque desde el momento que me saludó, me descubrió todo lo que había en mi interior, me descubrió todo lo que tenía guardado, el Señor le dijo, ve y llama a tu marido, para predicarle, el Señor no es como algunos hermanos, que cuando le predican a la hermana, le predican a la hermana soltera, varoncito en la iglesia, que buscan a hermanita, le dice, venga hermanita, para yo predicarle a usted, yo le voy a enseñar la Biblia, le dice, y busca a la más jovencita, para predicarle la palabra, el Señor reprenda al diablo, ¿por qué no le enseñan la Biblia a la abuelita? a ver, gloria al Señor, por eso es bueno que a la hermanita, le prediquen a la hermanita, no escucho ni un amén en esta noche, gloria al Señor, el Señor le dijo, ve a buscar a tu marido, y ella dijo, no tengo marido, y el Señor le dijo, bien has dicho, porque cinco has tenido, y el que tienes ahora, tampoco es tu marido, o sea llevaba seis, alaba lo que él vive, gloria al Señor, en eso, él estaba predicando, y el Señor le descubrió todas las cosas a ella, y ella fue corriendo a la ciudad, y buscó a los hombres y mujeres en la ciudad, le habló y les dijo que había un hombre, un profeta de Dios, que le había descubierto todo lo que ella tenía guardado, y vinieron todos a escuchar al Maestro, y cuando llegaron al pozo, entonces, ya habían llegado sus discípulos con la comida, y le dijeron, Señor, la comida está lista, sentémonos a comer, y él dijo, yo tengo una comida que comer, y una bebida que beber, gloria al Señor, y tengo que predicar a esta gente, mientras haya luz, ¿cuántos dicen amén hermano? no se apartaba, mi comida es que yo haga la voluntad de mi Padre, que me envió, decía el Señor, gloria a Dios para siempre, nunca se detuvo, siempre estuvo en el centro del llamado, predicando las buenas nuevas de salvación, libertando a los oprimidos por Satanás, sanando a todos los enfermos, haciendo bienes al pueblo, siempre estuvo en el llamado, siempre lo hemos metido, amado hermano, en la voluntad de Dios, no era fácil la obra, pero él decía, mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo, a pesar de todo lo que él vivió, terminó su propósito, que era morir en la cruz del Calvario, y resucitar al tercer día, para darnos salvación y vida eterna, a todos los que creyéramos en él, ¿cuánto han creído en él? ¿cuánto han entregado su vida a Dios? Alabado sea el nombre del Señor para siempre, y en la lectura que vemos hoy día, amados hermanos, vemos al Señor Jesucristo al final de su ministerio, cuando es interrogado por Pilato, le pregunta, ¿eres el rey de los judíos? Él responde con claridad, con seguridad, sin titubeos, yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, gloria a Dios para siempre, esto es impactante, porque está en un momento de aflicción, donde lo han golpeado, lo han escupido, han roto su espalda, ha estado en la cárcel, está frente a un gobernador que puede darle libertad, pero él no titubea, él no cambia, él no tambalea, él sigue enfocado en lo que Dios lo mandó a hacer a este mundo, para esto he venido a este mundo, impactante, nadie, nada lo movió, nada lo sacó, lo desubicó de su llamado, estuvo seguro de lo que hacía hasta el día de la muerte, hasta el último día que en la tierra de su vida, bendito sea el nombre del Señor para siempre, pastor y qué podemos sacar de enseñanza de esto, bueno yo haría una pregunta, y cómo estamos nosotros, porque hemos hablado de Cristo, hemos visto algunos hombres de la escritura, pero cómo estamos nosotros con el llamado que Dios nos hizo varones, a cuánto nos llamó el Señor, cuánto estamos en el centro del llamado de Dios, a cuántos hermanos vemos hoy en día que Dios los llamó a las misiones, y nunca se acordaron de las misiones, dejaron botado el llamado que Dios les hizo, a cuántos hermanos Dios los llamó a restaurar su familia, a restaurar su hogar, y nunca se preocuparon de restaurar su hogar, a cuántas hermanas Dios las llamó a vivir en santidad, a apartarse de la vanidad, de la mundanalidad, se olvidaron, se apartaron, a cuántos hermanos Dios los llamó a predicar su palabra, y ya no la predican, hace tiempo que abandonaron el altar, no estudian la palabra, no les importa nada más que trabajar, y trabajar allá afuera en los seculares, a veces escucho a los hermanos cuando están recién llegados, y es una historia retórica, siempre es lo mismo, vengo solo por un año, voy a juntar algo de billete para seguir allá en mi tierra, pero luego llegan aquí, no se dan cuenta que en este país el consumismo es terrible, el materialismo, y cada día más aparecen más cosas que te empiezan a atrapar, y algunos llegan de allá, de Centroamérica o Sudamérica, con una libertad tremenda, vengo a hacer algo de dinero, y ya me regreso, pero luego se da cuenta que aquí tiene que tener un carro, porque sin carro no anda para ningún lado, entonces dice, me voy a enjaranar, me voy a encanillar, me voy a endeudar en un carro, y luego va allá y dice, bueno no me puedo comprar el más feo, porque los otros me van a mirar, quiero que me vean en un maquinón de esos grandes, y lo agarró, ¿cómo se llaman donde venden los carros? el dealer, y le va a cobrar dos veces lo que vale el carro, y lo tiene no sé cuántos años pagando, él dijo que venía por un año, pero ya con tan solo enredarse en ese carro, ya no se va a poder ir en el primer año como pensaba, y luego empieza a trabajar, y la familia de allá que no para en pedir y pedir y pedir, porque creen que el que está en Estados Unidos está rico, y tiene que enviar todas las semanas, entonces el hermano aquí ya empieza a cambiar su mentalidad, dice, bueno pero ya no me puedo ir en el primer año, tengo que irme en el segundo, y luego ya se da cuenta que han pasado 10 años, 15 años, y todavía en su mente allá adentro anda dando vueltas, divagando la idea, que tiene que volverse allá, gloria al Señor, dejó la esposa, aquí se encontró otra, se fue el gozo, ahora si nadie va a alabar a Dios, ni va a decir amén hoy día, porque cambian esposa como quien cambia zapatos, y deja la esposa votar allá en Centroamérica, y después aquí dice, yo no puedo estar solo, ha pasado el tiempo, ya me doy cuenta que no puedo regresar, estoy atrapado en el materialismo, se busca otra esposa, y al final uno se da cuenta, amados hermanos, que se desenfocan, y se desviaron de lo que Dios los había llamado, santo es el Señor, santo es el Señor, bendito sea el nombre del Señor, hoy día muchos miran su vida y dicen, yo no sé ni para qué estoy aquí en esta tierra, no sé de dónde vengo, no sé de dónde vengo para qué estoy aquí, ni a dónde voy, otros dicen, tenemos que comer, beber, pasarla bien, porque después de esta vida no hay otra, fíjense que un hermano me contaba, un hermano allá en Chile me contaba, que encontró a un descarriado, a un apartado, y ahora está bendecido económicamente, y el hermano le dijo, oye, pero vuélvete a Dios, tienes que volver al camino del Señor, y el varón le dijo, ahora tengo dinero, ya no necesito a Dios, el hermano que me contó a mí esto, dijo, sabes pastor, cuando lo escuché, me dio un temor terrible, un temor en mi corazón, al escuchar lo que él estaba diciendo, nos desenfocamos, nos apartamos, no nos damos cuenta, cuando el enemigo nos ha sacado, de la voluntad de Dios, cuantos hermanos pierden el valioso tiempo hoy día, horas y horas, con el celular, viendo videos, y están hasta a las horas de la noche, metidos en tiktok, metidos en facebook, viendo los videos, riéndose a carcajadas, esposas que acusan a sus esposos, y dicen, este ya no va ni a trabajar, viendo videos, se ha convertido en un vago, todo el día de videos, me quedé solo hoy día, predicando aquí, vaya conmigo, a segunda de Timoteo, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2, voy a leer desde el verso 1, para que entiendan el contexto, mire, tú pues hijo mío, esfuérzate en la gracia, que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos, para enseñar también a otros, tú pues, sufres penalidades, como buen soldado de Jesucristo, escuche esto, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, verso 5, y también el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente, y el labrador para participar de los frutos, debe trabajar primero, ¿cuántos dicen amén hermanos? Alabado sea el nombre del Señor para siempre, entonces aquí el apóstol Pablo, le habla a Timoteo, y le dice, que ninguno que milita en el ejército del cielo, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, Pablo le dice a Timoteo, amado hermano, que no debe moverse, del centro del llamado que Dios le hizo, no debe desubicarse de su llamado, pues él era un líder, era el hombre de Dios, ¿cuántos hermanos hemos conocido pastor? Buenos soldados, buenos hermanos, pero se enredaron en las cosas del mundo, los atraparon los negocios, las cosas, la tibieza, y hoy día ya no sirven, hoy día ya no están, en la línea de batalla, eran buenos soldados, heraldos, hoy día no están, hoy día están, ocupados, en las cosas del mundo, bendito sea el nombre del Señor para siempre, aquí le dice, que no se enrede, en los negocios de la vida, el comentario bíblico dice, que los negocios de la vida, son todas aquellas cosas, que nos distraen, nos quitan el tiempo, las cosas que verdaderamente, son un obstáculo, o acaparan nuestra vida, nos desvían, cuantas cosas nos enredan, nos opacan, nos desubican, nos sacan del centro, nos alejan, nos apartan del Señor, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, por eso es que andamos todo el tiempo desubicados, por eso es que andamos todo el tiempo despistados, por eso es que los hermanos, hasta el último día de campaña, o aniversario, y cuándo es que es el aniversario de los varones, y a qué hora es que es el aniversario, en el mismo día, y ya no sabe a qué hora es, no falta el que pregunta, hoy es el aniversario, o es mañana, no tienen idea, porque andan desubicados, no se meten en la voluntad de Dios, no avanzan, no crecen, no maduran, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, alabado sea el nombre del Señor, para siempre, estamos aquí, pero no somos de aquí, somos de arriba del cielo, ¿cuántos dicen amén hermano? Yo pensaba por un momento, amado hermano, que es tiempo de reenfocarnos, es tiempo de volver al llamado que Dios nos ha hecho, es tiempo, amado hermano, de permanecer en Cristo, en su palabra, ser fiel al llamado que Dios nos ha hecho, hemos sido fiel a tantas cosas, y no hemos sido fiel al llamado de Dios, ¿se acuerda que Dios nos llamó a meditar en su palabra? Dios nos llamó a buscar de Él en oración, en ayuno, en consagración, se ha descuidado la oración, se ha descuidado el ayuno, a veces le pregunto a un hermano, ¿cuánto tiempo que usted no ayuna de verdad? No ayuna, no busca de Dios, ¿cuánto tiempo que no va a una vigilia de verdad, de oración, de búsqueda? Y algunos dicen, ni siquiera me acuerdo cuánto tiempo, es tiempo de volvernos a la consagración, a la búsqueda del Señor, es tiempo de meternos con Dios, es tiempo de volver al Jexemaría, es tiempo de volver, amado hermano, a buscar de la presencia de Dios, el Señor le dijo a la iglesia, por tanto, mira de dónde has caído y arrepiéntete, o vendré pronto a ti, quitaré el candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido, ¡Vuelve a tu primer amor! ¡Vuelve a las primeras obras! Hemos leído dos pasajes de la Escritura, Cristo hasta el último día de su vida, sin moverse de su llamado, y Pablo aconsejando a Timoteo, a permanecer fiel al Señor hasta la muerte, a no dejarse enredar por nada del mundo, porque los que llevamos un poco más de años en el Evangelio sabemos, que cuando uno no se aferra a Dios, no busca a Dios de verdad, las cosas del mundo hermano, lo empiezan a enredar y a tirar afuera, hoy día es tiempo de volvernos a Dios hermanos, hoy día es tiempo de volvernos a Dios hermanas, hoy día es tiempo de volver al llamado de Dios, yo quisiera preguntar antes de terminar, ¿hay alguien de los que está aquí presente, hermanos y hermanas que han escuchado esta palabra, y en su corazón saben que están lejos de la voluntad de Dios, lejos del llamado que Dios les ha hecho, saben en su corazón que no están en la voluntad del Señor, yo quisiera orar por usted antes de terminar, quiero hacer una oración especial, por todos aquellos que necesiten, volverse a la voluntad del Señor, volverse al centro del llamado de Dios, ¿hay alguien que pueda decir con su mano arriba, pastor ora por mí, levánteme su mano así como yo lo hago, que quiero orar por usted en esta noche, Dios te bendiga, levánteme su mano así como yo lo hago, Dios te bendiga, levánteme su mano, hermanas, ¿cuántas hermanas quieren volver al llamado? Dios te bendiga, volverse al Señor, Dios nos conoce, con Dios no podemos decir, yo estoy bien, cuando delante de Dios sabemos que estamos mal, ¿sabe? hay que dar un paso de fe, avergonzar la carne, y decir con valentía, pastor yo necesito esa oración, yo estoy desubicado, necesito volverme a centrar en el llamado que Dios me ha dado, ¿hay alguien más? Levanten su mano, vamos a orar, pónganse de pie hermanos, vamos a orar al Señor, Dios le bendiga, levánteme su manito, voy a hacer una oración ahora por ustedes, por los que levanten su mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, levántela bien alta que se ve arriba, Dios te bendiga, 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 solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, dice la escritura, Dios te bendiga hermanas, volvámonos a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, hermana. Hagamos algo. Dios te bendiga, varón. Hagamos algo, hermanos. Dios te bendiga, hermanas. Los que levantaron su mano, den un paso aquí al frente para orar por ustedes. Que venga la bendición del Señor sobre sus vidas, sobre sus familias. Que Dios perdone nuestra tibieza, nuestra forma de caminar. Hemos caminado, quizás, de una manera tibia. Hemos caminado de una manera que no agrada al Señor. Y solo Dios nos conoce. Solo valientes, hermanas valientes, vénganse al altar. Vamos a orar al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Permíteme hacer una oración por ti. Gracias por la humildad del siervo que también pasó al frente. El pastor, gracias. Hermana, vente al altar. Levantaron la mano, vénganse rapidito. Hay unos minutos, unos segundos. Vénganse a orar, vénganse a humillar delante del Señor. Hermanos, vénganse aquí los que levantaron su mano. Hermanas, vengan aquí. Esto no es un juego. Usted levanta su mano, obedezca y cumpla delante de Dios. Vénganse al altar. Dios le bendiga. Humillémonos delante de Él. Mire cuántas almas hay aquí. Pero hay varios que levantaron su mano y no están aquí. Vénganse rápido. Que Dios les está llamando a esta oración. Los que están viendo a través del internet. También ahí donde están, humíllense al Señor y volvámonos al llamado que Dios nos ha hecho. Hoy día es un día de aniversario en este lugar, 19 años. Pase al altar, pase al altar. Vamos, hay que humillar la carne. Esta carne no se quiere humillar a veces. Usted ahí donde está en casa puede arrodillarse, cerrar sus ojos. Vamos a orar. Yo voy a orar por ellos. Hay 10 segundos y cierro este llamado. Si hay alguien más, vénganse corriendo. Voy a orar por todos los que están aquí en el altar. Hay 10 segundos y cierro. 9, 8, 7 segundos y cierro el llamado. 6, 5. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Apúrese, apúrese. 5 segundos y cerramos. Métanse al altar, métanse adelante. Dios te bendiga, varón. Venga. Rápido, rápido, jóvenes. Métanse adentro ahí. Vamos a orar. Que Dios perdone nuestro caminar. Que Dios nos ayude a perseverar. ¿Sabes? Si yo hubiera estado abajo hubiera sido el primero en pasar corriendo. Es un llamado a volvernos al servicio que Dios nos ha dado. Un llamado a volvernos a la consagración. Padre, en el nombre de Jesucristo. Tu Hijo amado, nuestro amado y gran Salvador. Vamos delante de tu divina presencia, amado Dios, en esta noche. Dios mío, queremos orar, presentar nuestras vidas delante de ti. Aquí están, Señor, cada uno de mis hermanos, mis pastores, Señor. Han venido al frente, Dios mío, mis hermanas, mis hermanos. Dios mío, Padre, porque queremos, Señor, humillar nuestra vida ante ti. Hemos escuchado tu palabra que nos habla, Dios mío, Padre Celestial. Nos habla, Dios mío, de mantenernos en el llamado que tú nos has hecho. De mantenernos, Dios mío, firmes, sin fluctuar. Dios mío, ni a diestra, ni a siniestra. A mantenernos firmes en el llamado. A mantenernos, Dios mío, Padre Eterno, Príncipe de Paz. A mantenernos predicando tu palabra. Dios mío, algunos han flaqueado. Algunos se han desviado. Algunos han dejado el ministerio. Algunos, Dios mío, ya no están predicando tu palabra. Y hoy día, Señor, tú nos has traído, Padre amado, a tu altar. Aquí están tus siervos. Aquí están los predicadores. Señor, aquí están, Dios mío, Padre amado. Todos ellos, oro por ellos. Los que están aquí, los que están a la distancia. Para que en el nombre de Jesucristo, tú renueves su vida. Renueva, Dios mío, en ellos. Dios mío, Padre, dale espíritu de vigor, de valentía, de fuerza. Que puedan predicar tu palabra con libertad. Que puedan predicar tu palabra con libertad. En el nombre de Jesucristo. Oro por ellos, Señor, bendícelos. Renueva sus vidas, Dios mío. Saca toda tibieza. Saca todo lo que nos sirve. Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Dios mío, Padre, bendice a tu pueblo. Llénalo. Aquí están los pastores, Señor, en el altar. Bendice a tus siervos. Renueva sus fuerzas. Ayúdale cada día a mantenerse, Dios mío. A mantenerse firme en la palabra. Firme en el camino. Ayude, Dios mío, a estos siervos. A los que prediquen tu palabra. A mantenerse, Dios mío, en el llamado. A tener las convicciones claras, Dios mío. Cuando el enemigo venga, Dios mío, a tocar la puerta. Señor, ayúdales. Dios mío, Padre, al monte de la oración. Dios mío, Dios mío, vuelvan a predicar tu palabra como está escrita. Que desde hoy en adelante vuelvan, Dios mío, Padre, al monte de la oración. Dios mío, Padre, a levantarse por la mañana, a buscar de ti. En el nombre de Jesucristo. Tuya es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque pura es tu palabra y la ama mi alma, decía el Rey David, Dios mío. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo. Gracias, Dios mío, por bendecir a cada uno de los que está aquí hoy presentes. Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias en el nombre de Jesucristo. Levanten sus manitos al cielo, hermanos. Demos la gloria al Señor. Digan gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Gloria al Señor. Amén.